Bien amigos les voy a dar la referencia de cómo llegar a la tienda de Malaj Fashion Miren, estoy aquí en la calle que es República de Guatemala Ustedes pueden ubicar que está al ladito lo que es la Plaza Guatemala 74 Esta calle es República de Guatemala Está haciendo esquina de este lado a mi izquierda es Correo Mayor Y de este lado hacia la derecha es Calle del Carmen En la esquina podrán ver que hay una secundaria Esta es una escuela amigos No hay pierde porque calle paralela la que le sigue es Moneda Ustedes van a entrar por la calle Moneda Estamos a una cuadrita amigos Y bueno hacia acá arriba vean este edificio Está de hecho por ahí hay un div por este lado Esto es lo que ustedes verán alrededor para que no se pierdan y lleguen aquí Aquí ese es el número 76 al ladito donde está aquí el foli Aquí 76 Ustedes van a ingresar y van a tener que subir las escaleras Miren vamos a entrar aquí y vamos a pasar por este lado por donde está esta tienda que se llama Bandidos Y bueno vamos a subir aquí las escaleras Subiendo las escaleras amigos Ahí van a ver la lonita esta lonita rosa Allá al ladito verán que está el número 13 que es aquí donde vamos a grabar Y bueno pues vamos para allá Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Kareli Y como ustedes están viendo en esta imagen vamos a tener un video actualización de la tienda de Malaj Fashion Donde ustedes van a encontrar muchos accesorios en oro laminado También en acero inoxidable Como pulseras, brazaletes, aretes, anillos, arracadas, fijes, accesorios de Swarovski También les grabé algo de chapa de oro Y bueno Mira amigos les quiero comentar que estoy aquí en el número 13 De lo que es aquí la calle República de Guatemala Número 76 Grabamos aquí en el local número 13 Esto aquí en el centro de la Ciudad de México Estamos a 5 minutitos de lo que es el metro Zócalo Y bueno los horarios de atención son de 10 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes Y los sábados de 10 a 6 El catálogo lo van a ver solamente y exclusivamente en Instagram amigos Así que para que pidan prestado un Instagram No se abran en su página Para que ustedes puedan ver lo del catálogo Y bien amigos los pagos que se aceptan aquí en tienda Son transferencia, efectivo y tarjeta Les recuerdo que con pago con tarjeta No aplican los descuentos que están apareciendo en pantalla ¿Cuáles son los descuentos? En tu compra de 500 pesos te hacen el 5% de descuento En tu compra de 1000 pesos el 10% Y en tu compra de 5000 el 15% Y bueno estos descuentos no van a aplicar amigos Si ustedes pagan con tarjeta Es obvio que si van a entrar para los envíos Para los envíos si hay descuento amigos Pero directamente aquí en tienda pues desafortunadamente no Su mayoreo de todo este producto que estamos vendiendo aquí Es desde una pieza Eso es lo que te va a salir No te va a aumentar el precio si te llevas una sola pieza Y bueno amigos quiero comentarles algo muy importante Que si ustedes vienen a visitarlos Es necesario que ustedes estén conscientes De que la mercancía puede acabarse súper rapidísimo Si ustedes ven el video amigos También es importante que ustedes acudan inmediatamente O hagan sus apartados porque la mercancía se acaba rápido O sea inmediatamente se acaba Entonces si es importante que ustedes vengan por su mercancía lo antes posible Porque esto se acaba a la semana Y si no que hasta luego el mismo día Así para que le echen ojito Y bueno pues vamos a empezar este video Recorrido donde les voy a mostrar todas las novedades Que han llegado aquí a su bonita tienda de Malak Fashion Y bien amigos pues vamos a comenzar con este hermoso y precioso video Que a mi me súper encanta Con muchas novedades que han llegado aquí a Malak Fashion Aquí van a encontrar accesorios exclusivos Fíjense que los ojitos Quiero comentarles que los ojitos son de vidrio No son de plástico ni nada por el estilo Estos ojitos son de vidrio Y bueno ¿Qué novedades llegaron? Pues miren Entre las novedades que llegaron Y ustedes van a encontrar en su catálogo de Instagram Solamente en Instagram van a encontrar el catálogo Son estas bonitas pulseras Que están ahorita muy muy en tendencia Miren son ajustables de bolitas Oro laminado en material Y bueno vienen así con esta palabra de amor Viene con la palabra de fe Dios Y tienen el precio de 100 pesos También miren están de moda todavía Estas que son como escapularios Que también están en tendencia 120 pesos De los demás modelitos amigos los hemos visto en otros videos Ya se los he grabado Y bueno también están como esta de 110 pesitos Cualquiera de estos modelitos en pulseras También están súper hermosas Igual son como estilos religiosas Están padrísimas Miren por aquí vemos también los sagrados corazones Estos también están muy muy en tendencia Y bueno el precio de cada una de estas pulseras es de 110 pesitos Les pongo por acá el precio Y bueno voy a sacar una para que la puedan ver Viene así con su piedrita Ajustables Y bueno aquí la Ay hasta ahí me alcanzo a ver yo Vean que linda está Ay son bien hermosas Y bueno 110 pesos estas bonitas pulseras Que están en tendencia Vemos fuchsia negro blanco multicolor Dorado Y turquesa Y ahora por este lado yo les voy a hacer reencuentro Porque la vez pasada les grabé aretito como de gota Que está muy de moda Los precios pues si se alcanzan a apreciar De 100 pesos con la puntita dorada Están esos de 30 que son mate Esos son algunos de los modelos más recientes Que han llegado Y créanme amigos que se acaban súper rapidísimo Si hay algún modelo que a ustedes les guste Que les llame la atención Amigos si es importante que acudan inmediato Porque todo se acaba rapidísimo Rapidísimo Hay este muchos mayoristas Que aprovechan los descuentos Por monto Y obviamente pues Baja más el precio de la mercancía Y bueno miren Hay arete moñito Moñitos coquet Dorado Hay plata Y miren estos también están bellísimos Todo este tipo de aretito Está muy de moda Miren 120 pesos Y los tienen también en plata y dorado Y aquí están como estos Todos saturados de piedrita En 150 está este azul 120 150 como este miren Están bien bonitos Miren aquí hay más arracaditas Aquí se las muestro Vean que lindas están Ay no a mí como me encantan esos modelos Recuerden Oro laminado Si yo les digo cambiar el material Pues ya les estaré anunciando Ya les estaré contando Y miren que lindas están Y miren que lindas están A mí me encanta Todo lo que manejan aquí Porque manejan accesorios muy exclusivos De esta tienda Hay accesorios que yo digo Realmente no los vas a encontrar Así como en ninguna parte de estos Yo no los he visto en ningún lado Y bueno Ay miren estos Que bellos están Ahorita que está la tendencia árabe Pues miren Aquí también les veo como algunas inspiraciones Para que ustedes estén haciendo esos trens De toda la moda árabe Y miren Aquí también vemos algunos accesorios Que son en arracaditas Estas ya son como más rosadas Ay miren esta arracada Dios que cosa tan bellísima No 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 Es que yo todo veo Yo todo quiero Sáquenme de aquí Porque yo todo quiero Miren Estas también están hermosísimas Hay varios modelitos Déjenme los Los centro aquí Para que alcancen a ver los precios Miren Muchos modelos en arete Y ven Vean Miren Les voy a pasar por acá Les voy a poner un poquito el flash Para que los alcancen a ver Miren Estos aretitos 70 120 Pero vean Que cosa tan bellísima Están en dorado Y están en plata Estos dicen Prada Miren por acá Estos de 120 Es que esto brilla Como las estrellas Vean 135 pesos Estos modelitos 135 pesos Estos 140 Los negros 140 Estos verdes Y lo mejor que si te ven de ladito Miren por acá Se va a alcanzar a ver Lo que son las piedras Vean estos Miren amigos Miren que cosa tan bonita 120 Ahora me voy a ir Por este lado De esta exhibición Que de verdad Está Que no me la creo Está bellísimo Acaba de llegar Recuerden que todavía Está en tendencia Todo lo que es bitono O sea que son dos tonos Plata y dorado Miren que hermosa Está la pulsera Así la van a encontrar En esta formita Como No sé Como barrilito Aquí está el collar La garantía El juego está en 200 pesos Pero también Lo van a encontrar El mismo Pero En bolita Miren También en bolita Aquí está su pulsera Vean la pulsera En bolita Y la gargantilla Y acá está Un collar Que también está Bellísimo De sagrado corazón En 200 pesos También el collar Y 200 pesos El juego Miren por acá Este collar Ay Más adelante A ver que nos lo modelen Por aquí Pero miren Este de collar De corazón Es también bitono 180 pesos Está bellísimo Cada uno Cada uno Amigos Y miren por aquí Este set Vean los aretes 140 pesos El arete La gargantilla 210 La pulsera La pulsera 140 pesos Y miren Está padrísimo Vean la gargantilla Y la pulsera No hombre Están 10 de 10 También por acá Acá está el set El set coquet Vean Es el set coquet Bien bonito Miren Ahí está Bien bellísimo 180 Tenemos por acá El brazalete De 120 pesos Y acá también Y acá también hay otros Brazaletes De 130 De 130 De 130 De 130 Miren 130 130 Y miren Estas pulseras Son de 180 Pesitos Y también Está en dorada 180 Pesitos Estas pulseras Y miren amigos Estos collares Hace un tiempo Que grabamos En tienda Los lanzaron En promoción En 150 Así que Apúrense Todavía hay algunas Piezas Ya quedan Bien poquitas Pero yo tengo Este Yo tengo este Y se ve muy bonito Vean por acá Lo que llegó Esta gargantilla Estilla Estilo Rolex Vean nada más Que belleza Como brilla 110 pesos Y acá Elige de corazón En 80 pesos Miren nada más Estos que están por aquí Acá yo veo Dos preces De 385 Y de 430 Yo creo que Que tiene Todo de piedra Es de 430 Y está el otro De 385 Miren por acá Este Collar Gargantilla Está padrísima También De 3 hilos En 280 Y viene con Su pulsera De este lado En 235 Aparte Podemos ver Este collar De bolas Que también Está increíble Vean Bitono En 290 Es que aquí Tienen cosas Bien bonitas Miren allá Atrás Se ve el ojo Yo tengo uno De esta tienda Con ojo verde Miren que padre Está Miren por aquí También lo van a encontrar La gargantilla Que vimos En 280 Pero en tono plata Vean ese collar Díganme si no está padrísimo De 150 pesos Yo creo que hasta podría ser Hasta juego con este Que les mostré ¿No? De 120 Bueno Yo creo Yo creo Vean estos collares También Que están aquí Parecen como chilitos O cuernitos De la abundancia Miren 200 pesos Por acá Tenemos Los ositos Los dijes de oso Miren que hermosos Y brillan divino Estos son con la cadenita En bolita Y tienen el precio De 75 pesos Los escapularios Que están por acá Vean Están bien padres 110 pesos Vienen así Con su cadenita Ahorita están de moda Vienen con la virgen Medalla de caminito O la virgen de guadalupe Y cruz Por acá Más gargantillas Miren Brigi Brigi De 150 pesos Miren Esta chulada Molada Que está por acá Vean el oso Ese está en 180 Y la gargantilla de arriba En 120 Pero están padrísimas Y miren por acá Estos también Que son escapularios Vean que están Súper lindos Escapularios Pero modernos Miren Vemos con el sagrado corazón Me parece que es San Miguel Y la virgen de guadalupe 120 Por acá Ya habíamos visto Estos dijes Hay desde 200 pesos Y este Me lo voltearon Pero yo quiero que ustedes Lo vean Miren Los escarabajitos Ahí están bien bonitos Aquí sí les voy a ver El precio Pero Los precios aparecen En su catálogo En Instagram Amigos En Instagram Si no tienen una página De Instagram Abran una Para que puedan Ustedes Checar todo Su catálogo Ahí solamente Es la única forma No es como que te envíen Un catálogo Por WhatsApp Ustedes tienen que tener Una cuenta En Instagram Para que desde ahí Puedan ver Lo que se maneja En esta tienda Miren Por este lado Les voy a mostrar Estos set de collares Que también están bien bonitos Los vimos en el video pasado Estos tienen En el precio De 180 También había amarillo No sé si todavía Haya Y vean También aquí están Los aretitos De 65 pesos Vean Los ojitos También en sagrado Corazón Tienen 150 Miren este juego Yo tengo este juego Amigos Es precioso Me encanta Estos son sus aretes Estos son los aretes Yo tengo ese set También es muy bonito Miren este de hojitas Hojitas Con sus ojitos verdes El 120 También tengo los aretes De la derecha Amigos Están bien bonitos El 120 Y miren Está chulada Nada más Todos los ojos Están en tendencia A 250 Pero la cadena Es así negrita Y es una pancita De víbora Está súper chula Y aparte amigos Recuerden que aquí Van a encontrar Set completos De dije Y aretes Dije cadena Y aretitos Hay varios modelitos Hay diferentes precios Miren por aquí Vean Hay varios modelitos De 85 100 95 pesos Esta es la parejita Vean De toes De 100 pesos Hay varios modelitos De dije Por si alguien Anda buscando Un set Que regalar Un coordinado Miren El de uvas Lo vimos también La semana pasada En 250 Miren 85 pesos Ay no Todo está aquí Bien bonito Amigos Yo quisiera De verdad Llegarme todo Todo está divino Muy buen gusto Hay para todos Los gustos De verdad Y miren Por este lado Voy a girar un poco La cámara Y les voy a mostrar Aquí las esclavitas Que están por este lado Miren Y son ajustables Hay dorado Hay plata Miren Hay rose gold De 65 pesos 75 pesos 50 Miren Estas manitas De Fátima También están Súper bonitas Miren 65 pesos Hay varios modelitos En plaquitas Ay no Están bien lindas Miren esta 80 pesos Está bien linda Miren Está chulada Vean 100 pesos Miren este De 60 Aquí está Este otro brazo Este de 75 Y por acá Ay miren esta Vean Que cosa Tan preciosa 170 Pero este Es un brazaletísimo Precioso Vean El brillo Está muy Impactante Vean Estas Pulseritas También De 65 Pesos La bolita Si viene Azucarada Miren Aquí vienen Los escenarios También bien Bonitos Con la imagen De la virgen De Guadalupe Creo que también Vienen en bitono Miren esta Pulserita De 85 Pesos De 45 Como esta Ay miren Los famosos Tejido De lock De corazones De 30 Miren De 30 Pesitos Se llevan Una bonita Pulserita Recuerden Que también Viene Lo del día Del maestro De la maestra Pues aquí Van a tener También Opciones Miren 180 Como este Este 120 Estas Son de 65 Hoy no Pero me muero Por mostrarles Lo demás Que llegó Han llegado Un montón De cosas Súper bonitas Hay esclavitas Miren Para manitas Pequeñas Para los bebés Miren Miren Esta de 75 80 Miren Esta de 45 Pesos Y por Están Por acá Estas De perla Miren Perla Es sinónimo También de mamá Miren 100 Pesos Miren Esta es también De 85 Esta también Es de 85 85 Esta es de 150 Vean Están súper Lindísimas Y miren Vamos a dar un repasón De lo que vimos En la exhibición Aquí estamos viendo Más gargantilla Vean Esta es de 150 Pesos Hay en diferentes Colores Rojo Vemos la plata Vemos aquí la negra De 150 Pesos Y por aquí Tenemos Estas De 185 Pesos Estas son las que vimos Amigos Que vimos en la exhibición Esta es de 280 Esta es de 300 La dorada Esta es la de 210 Que vimos Que más vimos Por allá A ver El collar Fue lo que habíamos visto Y miren Vean nada más Las chuladas Que llegaron aquí Este collarcito De 180 Perla Este modelo De collar Este está En 250 Tiene Con la bolita Chiquita Y el de las Bolotas Está en 350 Y lo van a encontrar También en dorado Dorado Y plata Y bueno Este collarcito También es el que Habíamos visto En 120 Este también Es el que Habíamos visto En dorado Miren También está Inverso Lo que es La bolita Plata Y el corazón Dorado De 290 Aquí están Los sets Que vimos De 200 Pesos Miren Por acá Este también Está bien bonito De perlita Y dorado De 90 Pesos El de los corazones Que lo amé Con todo el corazón Vean que lindo Está 130 Este está En 90 Pesitos Mira todo De perlita Este es el de los palitos Que vimos Estos ya los vimos En la exhibición Están estos Que son Bitono Miren De 130 Este de bolas Más grandes De 150 Este también De perla Perla cultivada También de 210 Miren Este también Este Les mostré De bolitas Bitono 180 Pesos Miren Estos collares Que parecen Realmente dulces Se ven bien bonitos Miren La pulsera Y el collarcito En 160 Vean Este collar También está Muy padre Yo cuando lo vi Pensé Que era como Tipo Tiffany Pero no No es Tiffany Este está De 160 Dice que está Hecho a mano 160 Por aquí Vemos Estos collares También de 140 Pesos Es la perla Con la gotita De cristal Está en azul Está en rosa Y está En amarillito Está bellísima Miren 130 Pesos También Este collar Hay en diferentes Tonalidades Miren En azul En gris En arena 130 Estos collares También están Bien bonitos Miren Este Vean Aquí vienen Diferentes colores Estos vienen Con su corazoncito Creo que dicen Mom Y estos Traen ositos Y estos Traen Los perritos De globito Inflado Este dice 85 pesos Y 85 pesos Amigos Y por acá Acá vemos Más Collarcito Este es Como tipo Corbatero Vean De ojito turco De 60 pesos Por aquí Vemos Más collares Vean De ojito turco Ya sabemos Que queremos Todo de la protección Y están en 100 pesos Y están en 100 pesos Miren Más collares Este es de acero Inoxidable Y este está En 280 Vean Que precioso Está Las iniciales Amigos Aquí también Están las iniciales Bueno acá está La exhibición De las iniciales Que están Por aquí Miren Están bien bonitas Y también Están en 45 pesos La infladita Y estas Hoy ya les pasa El precio Amigos Pero miren También medallitas De la virgen Hay de diferentes pesos Porque los tamaños Son diferentes También Miren De San Judas Y aquí son unos Más grandes Miren De San Judas Están por aquí De 185 Vean Están monadas De aretas A mí como me encantan De 135 pesos Y por acá Abajito Igual Más cadenita Collarcitos Bueno es que aquí Hay mucha variedad Mucha novedad Bien padrísima Miren esta pulsera De ositos Miren De osito bebé Osita mamá 180 pesos Y les quiero mostrar Por este lado amigos Ay yo me quedé Fascinada Hay aquí Un montón De De Pulsera Miren Estas pulseras De 100 pesos Este otro modelo Miren las flores Que hermosas Están De 90 90 también Como esta Multicolor Miren 65 Como esta 65 cada una Amigos Miren 70 pesos Como esta Blanquita 70 A ver Esta A ver A ver si me agarro Una Es así Vean Es así Esta Está En 45 pesos Si es como esta 45 Y por acá Vean Este modelo También está Muy bonito Miren Esta está En 70 Esta También De 70 Esta Esta es de 150 Pero Miren Nada más Ese brillo Miren Esta También Está en 55 85 Como este Esta es De 90 Esto También es De 70 Pesitos Como esta Es de 65 Miren Por aquí Estas Que también Están Bien Padres Los colores Miren Qué padres Las pulseras De 70 Pesos 70 Esta Esta es de 70 Esta También La me contó De corazón Miren Qué hermosas Están De 75 De 100 Pesos Esta De ojito Durco También está Bien padre Miren De 85 Pesos Y acá Hay más Dejen Les muestro Miren Ven Aquí También Está Esta Como con Plaquita Vean De 70 Estas También Parecen Hielos Se ven Bien Bonitas Estas De 110 Vean Por acá Ay no Es que hay Mucha Novedad Bien Bonita Miren Esta De 150 Miren De 125 Miren Los modelos De los Anillos Vean Como este Modelo De anillo De 85 De 50 De happy Face De 50 De esta Hidera Que están Por acá De 60 De 50 Que es como Un cierre De 50 Miren Estos De 50 También Y 85 Como este Y miren Por aquí Vamos a ver Los Cuffs Los Cuffs Son estos Que van Aquí En la oreja Si se agarran Preferentemente Yo digo Que los pongan Como está Este Así Como este Todos Se pueden Poner Así Hay Diferentes Modelitos En Cuffs El material Ya saben Oro Laminado Y miren Aquí están Los modelitos Que tienen Aquí disponibles Aquí hay Infinito Es de 55 No se alcanza A ver El precio 55 También Este 95 50 Como este 50 40 65 Como este 65 60 50 65 50 55 Este Es de 50 Miren Este Grandote Que está Por acá Vean 85 Pero si son Dos O no Ah si son Dos Miren Que cosa Tan Bonita Y miren Estos Que están Aquí Amigos Son una Locura Y son Una Belleza Bueno Aquí Porque la Modelo Se puso Un Arequito De Estos Ahorita Se los Voy A Mostrar Están Preciosos Ahorita Se los Son Trepadores Y Créanme Que se ven Divinos De 40 45 55 Miren 45 Es tan Precioso 65 Este 35 Ay Llegó por acá La modelo Se puso Este modelo Que está por aquí Miren Ustedes lo ven Muy simple Por acá Pero no es tan simple Se ve bellísimo Vean Nada más Cómo le luce Precioso Brilla Bien bonito Ay No me encanta Se le ve bien bonito Gracias Gracias Nada más Qué bellísimos Están Así se las van A lucir A ustedes Bueno Es que a mí me gustan Las cosas grandes Entonces yo quiero Creer que a ustedes También les van a gustar Hay otros más discretos Miren Desde 35 pesos Vean estos Solecitos Estos también Están padrísimos No hombre Es que aquí Todo Todo nos gusta Estos Estos Bueno Están padrísimos Son trepadores Y bueno Por este lado Hay más modelitos En alitas Miren Hola Vean Nada más Vean Están bien Miren Estos son como Angelitos Alitas 50 pesos Vean Todos estos modelos Están bonitos Vean Las princesas De 55 Estos Estos No van aquí Estos van acá arriba Vean Acá van Estos también Están bien lindos Miren Los 50 pesitos Estos que vienen Así biseladitos 40 pesitos Miren este Miren A poco No están bien lindos 60 pesitos Y bueno Si algo les gusta Yo siempre les indico Que vengan Lo antes posible Porque Todo se acaba Bien rápido Amigos De verdad Miren los colibrís Que les gustan tanto Miren aquí Unos de 55 Los aviones De 55 Gatitos Hay varios modelos Miren los colibrís ¡Gracias! 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 y miren ahora por este lado les voy a mostrar ¡ah! estas monadas son unos viejecitos semanarios pero vean que finitos vean la cadena también que bonita es, es muy brillante y miren, esa es como una palomita como del Espíritu Santo y la crucecita esas tienen el precio de 95 pesos vean, están bien bonitas así chiquitas y finitas aquí creo que ya se viene una para abajo pero bueno, vamos a mostrarles ah no, de este lado, me vengo de este lado y les voy a mostrar estas bonitas pulseras que es de lo más nuevo que he llegado también aquí en tienda, ojito turco amigos y es el ojito de vidrio, no es plástico ni ningún otro tipo de resina, 70 pesos y miren, están azul multicolor rosa, amarillito y este color menta están súper bonitas, estos modelitos que están por aquí, ya las habíamos visto pero bueno, también se las muestro vean, acá hay más modelitos sin pulsera de 85 pesos vean como estos son de 150 pesos estas son de 200 220 como esta vean aquí hay 200 y acá dice 220 aquí ya me confundí pero bueno, 200, 220 la pulsera y miren, acá hay más pulseras miren, esta es de 180 pesos santo, si lo oye, me pegué un precio en el dedo ah no, aquí está miren, esta es de 120 aquí hay pulseras de 120 esas de 200 como esta miren, es como esta pero en multicolor y miren por acá los ositos también aquí en multicolor miren, 185, 170 por acá, estas también están súper lindas yo tengo una en color café y también se ve muy bonita y miren, les muestro les muestro esta joya, esta belleza miren, estos aretes están también bellísimos ay, ya los saqué ya les saqué la arete aquí la modelo pero bueno están bien preciosos son estos que están por aquí de 80 pesos por acá les muestro miren, estos bonitos aretes esmaltados en 110 anillitos miren, anillos de 55 pesos a ver, vamos a ponerlos por aquí y por acá ajustables amigos aquí están en 55 miren por acá estas también están preciosísimas estos brazaletes miren estos brazaletes están preciosísimos tienen el precio de 220 220 como este modelo y viene el anillo en 110 miren este ay, están bien preciosos estos miren por acá miren este puros corazones este qué precio tiene a ver no le veo el precio no, no le encontré el precio miren estos otros modelos también están bien bellos miren es como una pantera negra sí es en 85 también está así en blanco y está este de 50 pesitos miren está bellísimo los brazaletes miren el brazalete 120 pesos y también lo tienen en dorado en dorado miren acá nada más esta monada de perfumero este es de pielita cuarcito miren es de cuarzo y lo mejor que viene miren el aplicador es como ustedes agarran el líquido absorben de aquí se apachurra y lo inyectan aquí en el perfumero 190 pesos vean ay no 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 este ya me encantó que cosa tan preciosa miren los 20 ay no hombre yo me voy a quedar aquí vendiendo un riñón vean que cosa tan preciosa ay vame con todo mi corazón se ven bien bonitos miren 2.20 dentro se mueven los cristales y miren por acá toda la línea coquet que está por este lado porque lo coquet todavía sigue en tendencia y lo van a encontrar en accesorios en ropa en cabello en aretes y por todos lados muy bonitos miren de 80 pesos tenemos este de 70 y este también es de 70 70 pesos y los ojitos turcos que están por acá que también es para la protección y todo lo que tiene que ver con lo esotérico aquí 75 pesos miren de poco no están bellísimos y miren por este lado díganme si no es una cosa también bien kawaii muy tierna vean los perritos de globo inflado vean que padrísimos están 55 pesos y son ajustables le quedan a cualquier dedito son así esmaltaditos en diferentes colores y por acá estos también les digo que todo lo que veo todo me encanta miren las estrellas y corazones y la cadena también está bien bonita 100 pesitos y hay dorado y plata y por acá miren algo muy solicitado por todos ustedes recuerdan que hace tiempo llegaron estos anillitos de colibrí pues miren llegó resurgido y estos vuelan rapidísimo si les gusta aparten de inmediato hagan su pedido o vengan a la tienda lo antes posible y si tienen el regalo trazado de mamá pues órale para que vengan rapidísimo miren cómo está saturado en cristalito en piedra está precioso 180 y el blanco 160 ahora les voy a mostrar este vamos a sacar esto miren nada más porque así vean qué cosa ay está extraordinario es bellísimo miren nada más ay no qué cosa tan bellísima el blanquito y el multicolor y bueno seguimos vean nada más veanlo bien tómenle captura y seguimos por este lado vean aquí hay más collares con cristal vean esto está ahorita muy en tendencia también he visto que te ha salido mucho lo que es la joyería así con mucho cristal así de brillante como esto vean qué cosa tan bonita esta dice 100 pesos miren qué hermosas están y miren por este lado estamos viendo todos los ojones puros ojos puros ojos miren qué padres hicimos están me encantan porque la cadena también es muy buena miren esta es una cadenita así como estilo viviana y vean el escarabajito no sé por qué no me quiere enfocar esto enfoca enfoca ahí está miren 180 pesos y hay en diferentes tipos de piedra y diferentes colores obviamente 180 como este modelito está en 135 pesos tiene obviamente la cadenita y el dije aquí tenemos aquí tenemos las crucecitas miren de 300 pesos aquí hay otros ojitos en sagrado corazón este están 120 y este de atrás este en 220 miren este 180 pesitos este modelito este de ojito rojo con el bebé aquí en 260 estos de madera también están bien bonitos y bien chulos miren estos son de 150 qué bonitos están y miren aquí hay de 85 75 hay en diferentes colores aquí tenemos unos de 120 miren estos de 160 miren por acá este amigos qué bárbaro 180 también perritos miren 230 200 250 200 350 pero los ojos están grandes porque la vez pasada yo les mostré mis historias un brazalete como este yo tengo este brazalete y de hecho me preguntaron mucho y les dije que era de Malac tengo fotos en Instagram donde les muestro lo que lo que tengo yo de esta tienda miren estos son de 200 pesos los anillitos de 55 tengo un anillo como este ah no es como este como este de 100 y está estas trocecitas también de 150 miren hay varios colorcitos en ojos los anillos que están por acá también están impresionantes de 100 pesos es que esta tienda siempre me sorprende porque siempre que vengo encuentro unas cosas que yo ni me imaginaba ni que existían entonces por eso me encanta porque aquí venden cosas inesperadas para mí miren por acá la tendencia en la moda la traen al top miren aquí este estas pulseritas está aquí de 160 de 150 miren por acá de 250 por aquí estos también estos anillos miren estas de 150 vean que belleza ay a mi como me encanta miren este anillo o sea tú te lo pones y te quedas órale está bien cool y por acá miren los collares ay díganme si no están padrísimos bien bien sacados de de este de este lugar vean 120 150 más anillos de 120 120 por acá los anillitos y miren estos anillitos que son unos ojototes 150 pesos muchos ojones y miren estos son de 280 pero miren traen también aquí su piedra su cuarcito vean estos miren este de 150 está bien hermoso ay a mi me gustan mucho 150 pesos como este miren este que está por aquí o sea aquí si hay de dónde escoger con las manos vacías no te vas sagrado corazón con un atrapasueños en ojito en 200 pesos y por aquí les voy a mostrar a Pirísimo también otras de las novedades que se manejan aquí en tienda miren el Cristo Cristo de 85 pesos obviamente todo esto viene con cadena miren este la virgen en 100 está en rosa en 100 está como este modelito en 75 pesos déjenme hago el enfoque miren está en 75 como este no quiero enfocar ahí está ahí está 75 95 como esta miren esta de 120 miren esta de 70 esta también está bonita de 90 que otra novedad veo por aquí a las mariposas las maripositas esta está bien bonita miren en 190 y otra novedad veo por aquí el osito este no lo había grabado vean le mueve el cuerpecito en 70 que más vemos por acá el cactus de 115 miren este también no lo había visto ese es de 150 que otro es nuevo para mí a ver que yo recuerdo que no no lo hay se haya grabado desde la última vez miren estas que lindas están son de 190 miren todavía hay chukis chukis con kiki son la chukiti y por acá ay miren esto este es lo que de cristal todavía se usa mucho 70 que más que más vamos a ver que más novedades hay por aquí miren para los que se dediquen a la estética a la belleza 60 pesos miren este también está bien lindo de 110 bajamos miren corazoncito inflado de 70 el famoso 1111 de 65 pesos esos corazones que también están bien bellísimos saturados en en piedra miren 225 miren la cruz de carabata en 65 pesos que más vean estos corazoncitos desinfladitos y vean la cadenita ese estilo viviana de 65 pesos y también están en plata en 65 y otra cosita les veo no eran las gorritas de 85 que más novedades hay estos miren de la medalla de san benito de 80 de 80 pesos las niñas en 100 miren este este que es ideal para lo del día de las mamás de 70 pesos 70 pesos miren este ay este de la parejita se ve bien lindo 130 este que son corazoncitos de 120 este otro modelito que brilla precioso en la cadena 100 pesos miren este también no se los había grabado vean que padre está hay diferentes colores en 65 esos son cruz iniciales de 120 miren este es el set que vimos hace un momento de coquet del collar de moñito y la pulsera por acá estamos viendo órale un relicario en forma de corazoncito de 85 tenemos la balanza de 85 para los abogados 120 hay varios movilitos aquí bien bonitos hay mucho que llevar mucho que escoger amigos vean todo lo que tienen aquí les hago paneos porque yo sé que ustedes quieren ver más así que tienen que venir a visitar la tienda lo antes posible miren los coquet miren nada más de 85 pesos y ahora amigos por este lado les voy a mostrar muchas novedades bien bonitas ven estos collarcitos también están súper bonitos esos son de 65 pesos aquí vemos que vienen con unos corazoncitos estos con unas bolitas de 65 pesos varios modelitos como este están en 50 pesos este de por aquí en 55 pesos y como son espejos pues obviamente brillan muchísimo vean estos tejidos que están por acá esos brillan bastante amigos 30 pesos miren estas cadenitas también llegaron tejidos esto es como de estas famosas cuchis espejo de 45 miren estas otras es como no sé si es como una cubanita es como una cubanita barbada en 45 esta que es cartier 3x1 en 65 estas miren estas son unas singapur en 35 pesos súper económica esas que vienen como un tejido así en figarito en 40 estas barbadas vean que hermosas están de 75 más cartier vean que hermoso brillan de 55 pesos y estas pasitas de vibora vean que lindas están de 55 pesos y también están estas más algeritas que son este como estilo medalleras de 40 miren acá hay otros modelos vean esta es una doble rombo de 100 este tejido parece como si fuera un egipcio de 100 hay varios modelos muy bonitos miren como tipos egipcios miren estas espejo también están grandes ideales como para caballero de 80 pesos este si definitivamente es un tejido egipcio de 55 pesos vean por acá están las plata vean también vean que lindas están de 75 pesos acá hay otras medalleras miren aquí les mostro los precios de estas que son un poquito más delgaditas y esta plata también se ve bien bonita miren que bella está de 65 esto yo creo que es como de unos 50 centímetros y esta es de 65 pesos y es un cabenón súper grueso estas también son de mis favoritas amigos porque estas brillan muchísimo estas miren que lindo brillan en 40 pesos acá tenemos otras Gucci Espejo vean que linda está de 30 aquí en el Gucci Espejo también en plata están 55 35 está esta de 50 pesos está 50 y tenemos torsales por acá de 50 pesitos 40 esas que son Roscoe miren esta es de 35 60 y 45 la la egipcia tejido egipcio y miren también hay muchas delgaditas así para poner la medallita para poner el dije y bueno estas de este tejido como si fuera punto y coma de 65 vivianitas miren de 60 esta pues ya casi no hay de 70 estas son de 45 pesos y miren que hermosa está la plaquita son corazoncitos en estas crucecitas por acá vemos ay que padres demás están estos tejidos miren no son nada caras miren estos eslabones también están muy bonitos de 30 pesos miren este también está muy bonito raramente luego encuentro tejidos muy bonitos de 40 por acá vemos otras de 45 miren por acá y también están estas que son así como de bolitas bolitas las militares de 75 este tejido también se me hace bien padre vean que lindo está de 90 pesos está en 100 pesos este tejido de 100 este es de 90 este que está por aquí miren este otro tejido también está padrísimo de 85 pesos y este de 70 vean que es súper grueso aparte que también aquí hay otros collarcitos miren multicolores de 90 de 50 de 80 miren este de 100 pesos pero está bien bonito miren creo que esto es de la suerte miren este de 135 ahora amigos de este lado les cuento estos que su precio tienen el precio regular de 35 pesos están en 20 pesos ahorita los tienen de promoción es material de chapa de oro así que aprovechen amigos están en promo 20 pesitos vengan rápido por ellos porque pues luego cambian están los amiguitos de kitis enamoró kuromi my melody creo que se llama pochaco un perrito que estaba por ahí y eso se sale en 20 pesos y por eso este lado también son de 20 pesos estas pulseritas que son de estilo tibetana en 20 pesos también cada una están de moda estas pulseras y por aquí están las iniciales que también están en 25 pesos hay diferentes modelitos vienen con una coronita miren cadena y dije 25 pesos y por este lado les muestro los bonitos anillos ajustables miren nada más esta fila de anillos que les estamos mostrando es de 55 pesos también este otro es de 55 pesos recuerden que son anillos ajustables estos que tienen aquí estrellitas miren de 55 55 miren este modelo también se ve super padrísimo y estos vean 55 pesitos de 55 como este este es de 60 pero pues es por la piedra vean estos de flor también están padrísimos son de 60 pesos 55 55 y estos de piedra 60 pesos estos también de perla en 60 y miren estos platas díganme si no están divinos de 55 pesos es de lo más nuevo que he llegado aquí a Malacu y miren aquí les voy a hacer paneos para que ustedes vean que bonitos están sus anillos y pero son muchas charolas amigos yo quisiera mostrarles todas y cada una de ellas imagínense nos vamos a llevar 5 videos aquí pero vean ay estos están padrísimos y super económicos vean tómenle capturas algo les gustó vean por aquí estos me gustan a mi miren estos de piedrita vean hay mucho mucho anillo amigos vean estos también de las princesas miren de 60 a 65 les digo que no no son caros miren por acá este ay este del toro miren está bien padrísimo 65 varios modelitos el coquete el moñito por aquí les estoy mostrando esta exhibición que me faltaba por aquí darles un repaso un repasito para que ustedes vean lo bonito que se maneja aquí su bisutería vean estos dijes que son de buda que también están super impresionantes y lo que son también sus anillos para que hagan el juego este me faltaba por mostrarles un repasito